Digo, el tema América está como conmocionando todo lo que es la industria del entretenimiento. A ver, no creo que haya motivo para ninguna conmoción. El canal tenía que pagar el aguinaldo hace unos días, pudo pagar una parte y lo va a cancelar el resto este viernes. Punto. Eso es toda la conmoción que pueda dejar. Se paga el aguinaldo en dos cuotas con 15 días de diferencia de la primera y la segunda. O sea que se supone que cuando suceda esto se va a regularizar lo que es la transmisión y demás, que tuvo los últimos inconvenientes estos días. Sí, espero que sí, porque no hay motivo para que no se regularice.